Hola que tal amigos y televidentes de TVQGuta Plus y TVQGuta.com Nos encontramos a las afueras de la Secretaría de Tránsito de nuestra ciudad ubicado en la avenida 0 con calle 9 donde nos acompaña hoy el Secretario de Tránsito Jorge Magyid Gene Beltrán quien está encargado de la entrega de tarjetas de registro de vehículos extranjeros que se realizó a través del decreto El Compes realizado por el gobierno nacional entonces vamos a hablar con él para saber de qué se trata y pues darle la información a la ciudadanía Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, buen día, un cordial saludo a los queridos seguidores de la señal de TVQGuta pues la tarea es la siguiente quienes muy juiciosamente a octubre del 2019 hicieron el registro de sus vehículos extranjeros las tarjetas se están entregando acá en la Secretaría de Tránsito ¿Por qué en la Secretaría de Tránsito? Si es una tarea de Hacienda sucede que recuerden que la alcaldía municipal se encuentra cerrada por efectos de la pandemia, por ende, para evitar aglomeraciones en ese sector de la ciudad las estamos entregando acá en la Avenida Cero con calle Novena desde las 7 de la mañana hasta el mediodía en horario corrido de lunes a viernes son cerca de 6.000 tarjetas es decir, empezamos la tarea con 15.000 gracias a Dios los ciudadanos han venido muy juiciosamente pero todavía nos quedan 6.000 tarjetas son tarjetas que se entregan totalmente gratis donde si usted es el titular que hizo la transacción con la sola presentación de la cédula se le entrega la tarjeta de inmediato si usted por alguna razón su trabajo no se encuentra en la ciudad o cualquier otra situación no le permite asistir en ese horario le solicitamos por favor una autorización a un tercero por escrito con la fotocopia de su cédula y de la persona que va a autorizar para retirar la tarjeta y de inmediato entregamos también la tarjeta como les comento son 6.000 tarjetas todavía que falta por retirar a lo que solicitamos por favor a los ciudadanos que juiciosamente hicieron la tarea en octubre del 2019 pues ahora venga y la retire que ya es el cierre de su gran tarea y logro que hicieron en su momento ok en totalidad entonces habían sido 15.000 carros registrados de los cuales ahora quedan 6.000 esa es la claridad que hacemos a la ciudadanía ok en cuanto a la información los horarios de reclamar para acercarse repitamosle a las personas para que conozcan y vengan acá a realizar el retiro de la tarjeta bueno recordemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía ahorita como estamos entre puentes pues los lunes no estamos atendiendo luego venir en horario hábil de 7 de la mañana a 12 del mediodía como siempre los titulares con la cédula para hacer la entrega del documento y si no puede venir con un poder autorizando un tercero fotocopia de su cédula, fotocopia la cédula de quien viene a retirar y automáticamente le hacemos también la entrega de la tarjeta ok para las personas los vehículos que no se registraron que va a pasar hay alguna oportunidad de un nuevo registro o ya se cerró el proceso bueno primero la advertencia por favor si usted no hizo el registro tiene alguna anomalía con el registro por favor absténgase de sacar su vehículo a circulación la policía fiscal y aduanera es la entidad idónea para hacer el retiro de estos y están muy juiciosos en la tarea ya que pues lastimosamente se considera como una mercancía de contrabando circulando en la ciudad pero también hay que tener presente que en una buena gestión realizada por la alcaldía municipal de San José de Cucuta y por la gobernación de Norte de Santander en cabeza del secretario de Hacienda Departamental a quien extendemos un cordial saludo se está haciendo la solicitud y se va a aprobar posiblemente llamémoslo una segunda ola de registros para lo que le solicitamos a los ciudadanos por favor quien no alcanzó a hacer el registro o tiene alguna novedad en su registro absténgase de momento de circular con sus vehículos y esperemos esta segunda ola de registros para poder ahí sí ya sacar nuestros vehículos a la circulación Ok, bueno secretario, muchísimas gracias por su atención esperamos que todas las personas que se registraron en el año 2019 se acerquen a recibir la tarjeta de registro y así terminen este proceso para que no tengan inconvenientes con sus vehículos de placas venezolanas esa es toda la información hasta el momento informó Rosa Hernández para TV Cucuta Plus y TV Cucuta.com